...del señor Noel Velázquez. ¡Venga Noel Velázquez Rancho, el refugio! ¡Es que me diga esta bonita, sí señor! Hoy topan con los embrujados, pariente. Así es, viejo mañoso llegó al paraíso. ...de todo el público del corazón de la mano, hecho de hablar el sombrero. ¡Y nos vamos por todas las canicas, sí señor! ¿Algún sonre especial y bonito? El sonre de las típinas, el sonre del pasado. ¡Se está preciando! ¡Se va, se va, se va, y se fue, píntase el otroero! ¡El aplauso del ranchero! ¡No es correcto! Aquí viene la del zona ahí arriba. Viene un ranchero de Rancho Refugio, viene un bujínete. ¡Que también el ranchero de San Juan de Gilson! ¡Ranchero de Casta de San Juan de Gilson! ¡Eso, ahí está! ¡Vaya está! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡El G你想! ¡Ya no quiero, el G Igor se cae solo! ¡Aggi va la segunda! ¡Kinaldo! ¡Agárrense, mijo! ¡Agárrense, cordina, diossobre! ¡Se va! ¡Se va, esta vano! ¡El Gоко se queda! ¡El Gacho no se fue! ¡El Galone se fue! ¡Com�ítaselo, cordina, diossobre! ¡La sublara, la sublara, la sublara! ¡Quítase, doble! ¡Quítase, doble! ¡Ya, yeye! ¡Ya! ¡Y parece que no tenía el corpse! tenía doble giro ¿qué son los ponemos? Juan Colagano porque es michoacano sí señor, el himno michoacano y el giro de Michoacán sí señor señoras en la portada de Michoacán espeso, ahí va el giro ahí viene el giro, fuerza y ahí está el giro y el giro lo sigue y el torre aprieta, y el torre la vuelta, la vuelta está perdido, se lleva el giro se fue el giro porque se junta el gusto con el deseo esta tarde tienen normalmente el paradiso la plaza del pueblo a la bebé a la bebé nos mueve 3, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, y esto es el padre señoras y señores vengan a 15 para que se venga me mueve y se ve y se ve y se ve y se ve compadre que el equipo es el bonito lo bonito lo máximo que se ha cogido y sigue 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 y ven estos brazos venga el tono ya está listo ahí arriba que se oiga el son de la radio que se oiga el marco musical de banda de la colorada hoy es que la sombra roja les cuenta la número 12 de ritmo ven le pone la música y la puerta señoras y señores ahí está la sombra la sombra rica de la racha de refugio Martín Pernoso que pede cintura Martín Pernoso levanta el fondo y va haciendo se ve Martín a tomar ese maldice cayó Martín se caen y lejos ahí arriba la banda de la colorada se llama el escorpión se la dedica también al gallito de Cuauhtla Ricardo Reyes un saludo la otra once la otra once se despida y ahí le sale el escorpión de la racha el refugio de Noel Garazquez el hombre que le fue la bonita respira que flota respira que le pende cintura apriete el hijo apriete de abajo respira el que sufre el que se va el que se queda el que se queda el hombre que busca el brutal el hombre que le deriva el que se va y el que se fue un abrazo hombre